Búhos, 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 pues continuamos y con la melodía del pan Qué bonito es cuando suena, no sé si allá en sus localidades suene búhos Ese mismo sonido cuando vienen a repartir el pan, pero me encanta ese sonidito Hasta pone alegre a la gente ese sonidito Qué bonito sonido el del pan, no? Siempre aquí en la zona de Chalco siempre suena ese sonidito del pan Y la verdad es que me dicen, búhos, entonces estás triste por lo de la situación del asalto Sí, pero aún así sigo porque lo he dicho, amo mi región, amo la región del oriente Siempre me han recibido de gran manera, miren aquí están jugando fútbol Hay una cancha de fútbol de este lado Y la verdad es que siempre me ha encantado, no? La región del oriente es una región muy bonita, muy especial La cual siempre me ha abierto las puertas, conozco gente bien noble Porque no todos son asaltos, búhos, yo lo he dicho muchas veces El 90%, 99% de las personas son personas trabajadoras Ya el tema del asalto es algo extra, es algo que, pues vaya, no? Siempre, en todos lados hay delincuencia y cuando te toca, te toca también Hay que aclararlo, que cuando te llega a tocar, te llega a tocar Entonces, pues dicen por ahí, así es la suerte, no? A veces nos han llegado a tocar en algún momento Y pues la verdad no me quedo con la mala experiencia O sea, a mí me gusta llevarme siempre lo positivo de los lugares Y andar recorriendo por aquí en la moto es algo bien bonito Es algo especial, es algo único Miren, ahorita estoy cerca de Avenida Solidaridad Tejones El carro viene cruzando, vamos a ver si cruzamos junto con él Y esperamos a que nos den el paso Ya nos dieron el paso por acá, vamos a cruzarnos Me dicen, entonces, búho, cómo te consideras también manejando muy tranquilo? Siempre he manejado muy tranquilo Ahorita, miren, como ahorita me tengo que esperar un buen rato Porque vienen varios vehículos Estoy viendo que vienen varios vehículos Aquí probablemente podría yo llegar a pasar Si, ya pasamos Gracias Se agradece, no? Porque todavía hay buenos conductores que dan el paso A los motociclistas Qué chido, gracias al conductor de ese carro Por darme el paso Y vamos a recorrer ahorita por acá Me dicen, ¿dónde es aquí? Según tengo entendido, de este lado ya es la Providencia Así se llama Y hay un relato de ese lugar que ustedes están viendo ahí Hay un relato, una historia de este sitio Uno de nuestros búhos nos comentaba Que a ella le tocaba cruzar a veces por el otro lado Donde está la avenida Tejones Ya como eso de las doce, doce y media de la noche Porque trabajaba Pues sí, trabajaba en un, en un, este, de mesera Entonces le tocaba cruzar por todo lo de allá Y solía caminar por este parque Que estamos viendo en estos instantes Este parque que es bastante solitario Que está cerca de Avenida Solidaridad Resulta que una de esas veces en las cuales nuestra amiga recorría Se encontró con unos señores ya de la tercera edad Que le mencionaron que no anduviera por ahí tan noche Porque normalmente llegaba a ver este Llegaba a parecerse un tipo que tenía una gabardina oscura Este espectro, este sujeto, este, vaya, este, este ente Suele recorrer esta parte de Tejones Está toda la avenida Solidaridad Algunos búhos me han llegado a mencionar Que lo han visto en diversos sitios Lo han llegado a ver, por ejemplo, en la zona de Covadonga En la zona de Tres Marías En la zona ya de, cercana a las pizzas Charlie Lo han llegado a ver en diferentes sitios de esta avenida de Tejones Se dice que era el alma de un ejidatario Que fue dueño de muchas parcelas de este sitio Y que por eso llega a verse Llega en algunas ocasiones a mostrarse Esta, les digo, es la avenida Solidaridad Entonces, así es como se ve en estos instantes Con nuestro cerro del elefante de fondo Y el búho recorriendo este sitio, ¿no? Aquí me gusta porque se ve que hay bastante luz Está tranquilo Bueno, hasta ahorita aquí donde estoy Se ve tranquilo, se ve relajado búhos El búho recorriendo tranquilamente la calle, ¿no? Y les digo, es este sitio donde Pues se indician todos esos relatos Ustedes dejen en los comentarios Si reconocen el lugar Si conocen alguna historia más de este sitio También déjenlo Mencionenlo Y el búho, pues sí En la Covadonga el día de hoy Porque muchas veces me dicen Búho, debemos recorrer zonas Pero no pasas por donde yo vivo No pasas por las zonas que yo Que yo transito, ¿no? Porque hay personas que son de la Covadonga Que son de por acá Y me dicen, ¿cuándo? Entonces, pues, miren El día de hoy El búho recorre la Covadonga Un ratillo Y se viene por estas calles Que para muchos, dicen Suelen ser inseguras Pero que de día O bueno, cuando todavía no es tan noche Así se ven Así lucen Ahorita yo las veo muy tranquilas La verdad es que se ve relajado Y como lo vuelvo a repetir Cuando te toca, te toca, ¿no? Eso es algo evidente Cuando te va a tocar, te va a tocar Ya me empecé a mentalizar en eso, ¿no? También, pues, ya no voy a comprar Grandes equipos celulares caros Porque también ya para mí Que ando en la calle Pues no es muy rentable Por el tema de que sí hay peligro Pero voy a tratar de comprarlo económico Y pues, ni modo Ahora sí que nos tenemos que restringir De ese aspecto Por el hecho de la delincuencia Pero les digo Para nada me quita las ganas De seguir grabando Porque lo vuelvo a repetir Es por cariño a mi ocasión Y por todo lo bonito que he vivido Que lo hago, amigos No puedo Ahora sí que no puede triunfar el mal Cuando el bien es más, ¿no? Nosotros creo que somos más los buenos Que los malos Entonces, por eso Voy a seguir grabando siempre En la zona oriente Y porque es un lugar bonito Y sobre todo a mí A mí me encanta la cultura del oriente Miren, así se ve este parque Muchos me dicen Búho, a mí me gusta la comunidad del búho Porque llega a pasar por calles Que quizás yo transito Muchas veces me he encontrado Con búhos que viven Ah, yo por ahí vivo Me llegan a decir Yo ahí donde pasó el búho Ahí vivo O ahí rentaba yo O ahí conocía a un amigo Así Entonces, esas son las imágenes De búhos que también me han dicho Yo tiene dos años Que no andaba por allá Pero gracias al búho Sé cómo está Porque he visto las calles Como son A mí me he dado cuenta De cómo son las calles Me he dado cuenta De cómo está actualmente Y eso es muy bonito El hecho de volver a regresar A una región Y sobre todo les digo Pues sí Estar en un sitio En el cual Pues realmente Les digo No todo es malo Yo creo que si nos vamos A la peligrosidad Pues en todos lados Ya está pesado Ya dicen por ahí La maldad Ya no es de un solo sitio Ya es de muchos Yo he ido Por ejemplo A lugares como Iztacalco Que según yo Pensaba Son más tranquilos Y también me han hablado De asaltos También me han dicho Oye pues que Pues también a mí Ya me asaltaron una vez ¿No? O sea entonces Yo creo que Es peligroso Si vamos a tratar De evitar los lugares Que ya son de extrema peligrosidad Como lo es El Cerro del Marqués Porque sabemos Que ya varias veces Nos hemos encontrado Con situaciones muy fuertes Pero tampoco podemos Vivir con miedo Porque vivir con miedo Como el búho lo dijo una vez Vivir con miedo No es vivir ¿No? No podemos vivir pensando En que En que voy a salir Y me va a pasar algo Porque entonces Ya no saldríamos Eso es lo que me estaba Ocurriendo a mí últimamente Y por eso El día de hoy Vuelvo a salir A un escurado Bueno a un recorrido Y la verdad es que No saben lo contento que estoy Porque siento que me hacía falta Siento que en cierto modo Me hacía falta recorrerlo Así Recorrerlo Volver a un recorrido Volver a andar Volver a sentir el aire Golpeando mi rostro Volver a ver Lo que hace la gente Alrededor mío Ver las actividades De las demás personas Y sobre todo Sentirme contento ¿No? Por hacer lo que Lo que amo hacer Que es conocer a la gente Y ver el modo de vida Y llevar reportajes Pues entonces Pues siendo sinceros Esto es una cosa Que no la vamos a dejar Y hay que tenerle cuidado Sí Pero tampoco vamos a abandonar Lo que amamos hacer Entonces Déjenme en los comentarios Qué opinan Y por favor Revienten el botón de compartida Si les gusta O si el búho está pasando Por algún sitio Que tú conoces Igual lo puedes mencionar También podríamos llegar A después Hacer reuniones En algunos lugares Y por qué no Conocer más A los búhos Que nos miran A través de sus pantallas Siempre de buena manera Y con respeto Porque les digo La comunidad del búho No daña La comunidad del búho Está para convivir Para estar tranquilos Para vivir aventuras Para estar No en andar Para conocer Un poco más De los lugares Para que ustedes vean Cómo son los sitios Y también conozcan A la gente De los mismos Entonces Yo creo que Este es el lugar Que les digo Tiene mucha historia Miren que es este de acá Estoy en este lado Casi casi volteándome Este es el lugar Que les digo Tiene mucha historia Por tanto relato Y déjenme en los comentarios Ustedes Qué les parece Cómo lo ven Lo ven peligroso Lo ven solitario Cómo lo ven ustedes Miren Ahí es donde Les comento El seguidor Lo habían asustado Más bien decían Que se veían sombras Ustedes comenten Si ven que sí Que podría ser Que sí Yo lo veo Muy solitario La verdad Lo veo como un sitio Que la verdad Sí deja mucho Mucho a la imaginación Porque es muy Muy oscuro Y tiene árboles Incluso han llegado A encontrar ahí Hasta algunas veces Algunas situaciones fuertes Entonces Les digo También Es una cosa Que también es de peligro Vamos por acá Vamos a darle vuelta Por acá Muy bonito El recorrido Hasta el momento La verdad Es que Muy chido Muy agradable Miren Aquí Venden tamales También El búho Estoy haciendo tres cosas A la vez Estoy grabando Viendo la grabación Estoy con el en vivo Estoy recorriendo Al mismo tiempo Que también voy En el recorrido Y hablando también Entonces Tengo que estar Haciendo tres maniobras A la vez También poniendo atención Al camino Porque cualquier Cualquier Este Ahora sí Que cualquier Distracción Podría llevarme A Incluso A tener un Accidente Entonces Hay que estar Muy pendiente De esto Y esto Esto no es grabación Previa Es en vivo Entonces Es grabación En vivo Hay que Valorar eso Que Que está Que está complicado El hecho de Grabar así Vamos a recorrer Ahorita Déjenme en los comentarios Si les gustaría Que entrábamos A la Colonia Unión De Guadalupe Una de las colonias Que Que se considera Muy fuerte Vaya Pero Vamos a ver ¿No? Checo Comentarios de búhos Porque No vengo viendo Los comentarios Y quiero checar Los de ustedes Que es lo que me comentan Vamos a ver Comentarios de búhos ¿Dónde llegas? Las combis De la coadonga ¿Cómo estás? ¿En qué parte es eso? Eso Yo vivo en la coadonga Saludos a la coadonga Ahorita vengo En lo que viene siendo Unión de Guadalupe Así que Si vengo recorriendo Unión de Guadalupe Esto es en Chalco Estado de México Vamos por acá Vamos a recorrer Por aquí Entonces les digo Búhos Pues vengo Recorriendo la zona De lo que viene siendo Unión de Guadalupe Y ya va a llover Se ve que ya va a empezar A llover Y ya me cayeron Unas gotas de agua En la cara Unas pequeñas gotas Así que me voy a Apresurar Para salir aquí A lo que es la avenida El día de hoy Y se ve que se va a soltar Muy fuerte Entonces vamos a Andar por aquí Esto es Unión de Guadalupe Según tengo entendido No sé si me equivoqué Pero esto Según tengo Tengo un poco Entendido Es unión de Guadalupe Vamos por acá Vamos a dejar Vamos a dejar que pase Este carro Los niños juegan En los parques De este lado Y yo vengo Aquí en la calle Cerca de un kinder Entonces Y vamos Para acá Un buen recorrido Nuevamente Así que sí Nuevamente Volvemos Si reconoces Alguna de las calles Que ha salido En esta grabación Déjalo en los comentarios Si en algún momento Viviste aquí Pues así es como Se ve actualmente Si te gustó La transmisión O te está gustando También menciónalo Porque es parte Y totalmente en vivo Entonces Sí, búhos Tal vez puede estar Saliendo a tu casa O tal vez hasta saliste tú Y no te diste cuenta Entonces Amigos Mandar también Grandes saludos A todos los búhos Que nos ven En diferentes partes Del Estado de México Y del centro de la ciudad Y mostrarles Que así son las calles De este lado Así son las calles De este lado En Chalco, búhos Así que estoy cerca De terminar la transmisión Porque ya voy a salir A la avenida principal Entonces Estoy a punto De terminar la transmisión Sin antes Agradecer a todos Por el apoyo Y por los buenos ánimos Las buenas palabras Que nos dirigen Día con día Y por ver La comunidad del búho Que es un verdadero logro Para mí El estar junto a ustedes Y disfrutando De este gran sueño Que es Tener esta bella Familia de búhos Que diariamente Tiene un nuevo contenido Que mostrar Amigos Vamos por acá Y a cortar Transmisión Buitos Cuídense Hasta la próxima Espero que estén Súper, súper bien Y vamos Hasta allá Saludos Amigos Cuídense Tener esta bella Tener esta bella